Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Como siempre, agradecí de adiós primeramente por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más. Bienvenidas. El día de hoy quiero compartirles algo muy bonito para el cabello. Algo que ha salido muy bien a la venta en estos días. Vean, y es estos hermosos agarradores para el cabello. Ahora lo hice de cabeles, pero pueden hacerlo ustedes con las flores que ustedes desean. Pueden hacerlo en girasol, margaritas. Eso va a quedar a la decisión de ustedes, cómo ustedes se acomoden. Vean, el día de hoy yo quiero compartirles el paso a paso de estas hermosas florcitas de cabello. Se ve precioso en el cabello. Algunas fotitos les estaré compartiendo en mis historias de Instagram y Facebook para que ustedes vean cómo se luce en el cabello. Se ve precioso. Es un accesorio muy bonito, muy rápido para elaborarlo a nosotras y que sale muy bien a la venta. Entonces, vamos a hacer el paso a paso. Voy a trabajar con un grosor de 2 milímetros. Ahí está. Voy a empezar haciendo un aro mágico. Vamos a ingresar aquí nuestro crochet, jalamos nuestra hebra y vamos a subir 1, 2, 3 cadenas. Y dentro de nuestro aro vamos a hacer 14 puntos altos. Entonces, lazada, ingreso dentro de mi aro, hago la hebra, saco 2 y 2. Lazada, ingreso, hago la hebra, saco 2 y 2. Y ahí se forman puntos altos. Entonces, llevo 2. Vamos a seguir haciendo hasta tener 14 puntos altos. Ok, amiguitas, luego de haber hecho los 14 puntos altos vamos a hacer aquí nuestro aro y vamos a venir aquí a la tercera cadena, 1, 2 y 3. Ahí ingreso en la tercera cadena y hago un punto deslizado. Para nuestra segunda vuelta, 1, 2, 3 cadenas subimos y vamos a hacer aumentos de puntos altos en cada punto. Entonces, aquí en este primer punto ingreso y hago un aumento punto alto. Quiere decir 2 puntos altos en el mismo lugar. Llevo 1, 2 aumentos y así voy a seguir haciendo un aumento en cada punto hasta llegar acá al inicio. Ok, amiguitas, luego de haber hecho los aumentos en cada punto tenemos que tener 28 puntos altos. Vengo aquí a la tercera cadena, ingreso ahí y hago un punto deslizado para cerrar la segunda vuelta. Para la tercera vuelta, 1, 2, 3 cadenas nuevamente. Y en esos 28 puntos altos que tenemos aquí vamos a hacer nuevamente aumentos de puntos altos en cada punto. Entonces, tercera vuelta, nuevamente aumentos de puntos altos en cada punto. Entonces, vamos a seguir haciendo esta tercera vuelta, nuevamente aumentos de puntos altos. Lo vamos a hacer hasta llegar al inicio. Tercera vuelta terminada. Volvemos nuevamente aquí a la tercera cadena, ingresar. Y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a subir 1, 2, 3 cadenas nuevamente. Y nuevamente vamos a hacer puntos, aumentos de puntos altos en cada punto. En esta cuarta vuelta, nuevamente volvemos a repetir el mismo patrón. Volvemos a hacer aumentos de puntos altos en cada punto. Y lo vamos a hacer en todos los puntos hasta llegar acá nuevamente al inicio. Como lo pueden ver, es muy fácil de hacer un clavel, muy sencillo. Entonces, vamos a seguir haciendo. Cuarta vuelta terminada. Ahí está. Vamos a venir nuevamente a la tercera cadena, ingresamos y hacemos un punto deslizado. Ahí está. Vean, ahí se va formando ya nuestro clavel. Ahora, para esta quinta vuelta y última, si gustan, pueden cambiar de color o pueden tejer con el mismo color todo el clavel. En esta ocasión yo voy a hacer con el mismo color. Vengo aquí al primer punto ingreso y hago un punto bajo. Subo 1, 2, 3 cadenas. Paso al siguiente punto. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente punto. Punto bajo. 1, 2, 3. Siguiente punto. Punto bajo. Y así vamos a hacer la quinta vuelta y última alrededor de nuestro tejido. Haciendo 1, 2, 3 cadenas. Y siguiente punto. Punto bajo. 1, 2, 3. Siguiente punto. Punto bajo. Si gustan, pueden cambiar de color o lo pueden hacer todo de un solo color. Entonces, en esta ocasión yo voy a hacer de un solo color. Entonces, vamos a seguir haciendo hasta llegar acá al inicio. Ok, amiguitas. Aquí estamos llegando ya al inicio. Entonces, hacemos 1, 2, 3 cadenas. Y vengo aquí a este primer punto y hago un punto deslizado. Cortamos nuestra hebra. Jalamos y llevamos a la parte de atrás para hacerla perder con una aguja ladera. Entonces, vamos a hacer perder estas hebritas de aquí. Ok, amiguitas. Aquí están. Ahora vamos a acelerar aquí bien nuestro aro. Ahí. Y vamos a agarrar nuestra aguja con el mismo color de nuestro clave. Y vamos a... Aquí está el lado derecho y el lado izquierdo de nuestro tejido. Vamos a ingresar en el lado izquierdo. Y vamos a ingresar, vean. Aquí está la primera vuelta y la segunda vuelta. Ahí. Vamos a ingresar y vamos a ir haciendo en forma de zigzag. Ahora, saltamos un punto, salimos en el siguiente, saltamos un punto, ingresamos y así. Vean, vamos a ir... Vamos a ir haciendo de esta manera, en forma de zigzag. Vean, así. Para ya cerrar nuestro clave. Entonces, vamos a seguir haciendo en todos los puntos. Vamos a seguir haciendo esta parte. Vean, en la segunda vuelta, hacemos esto. Aquí, vamos a ingresar. Ingresamos y salimos para acá. Ahí está. Entonces, estas hebritas de aquí, vean, quedó ahí. Alrededor, entonces, jalamos. Ahí. Y vamos a hacer ahora aquí un nudo. Vamos a hacer un nudo. Cortamos. Cortamos. Esta hebrita de aquí, de nuestro aro, lo vamos a retirar. Vean, y aquí está ya nuestro clavel terminado. Es en color rosa bajito. Ahí está. Y aquí está otro en otro color. Vean. Aquí está en rosa con... Con filo lila. Entonces, por eso les decía que el color lo eligen ustedes. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo que es nuestro cordón. Y vamos a agarrar nuestro oído. Y le vamos a dejar una hebrita un poquito larga ahí. Y vamos aquí a hacer un nudo. Y vamos a subir 80 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, amiguitas. Luego de haber hecho ya el largo de las cadenas que ustedes desean para amarrar, pueden hacer los 60, 75, 80. Eso va a quedar a la lección de ustedes. Entonces, aquí en esta última cadenita vamos a hacer una hojita corazón. Entonces, ahí marcamos nuestro dedo y vamos a subir aquí una, dos cadenas. Y vengo aquí donde está marcado nuestro dedito, nuestro punto ahí. Y vamos a hacer dos puntos altos. 1, y 2. Dos puntos medios altos. 1, y 2. Ahora, 1, un punto alto. Una cadena. Y vengo acá al inicio. Para formar un picor. Entonces, me deslizo. Ahí me deslizo y se forma un picor. Ahora, nuevamente hago dos puntos medios altos. 1, y 2. Dos puntos altos. 1, y 2. 1, 2 cadenas. Y bajo acá, centro y hago un punto deslizado. Vamos a cortar aquí nuestra hebra. Llevamos a la parte de atrás. Y luego lo hacemos perder con una aguja ganera. Vean, y ahí quedó nuestra hojita corazón. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a insertar aquí nuestra aguja. Nuestro oído aquí. Ahí. Y vamos a pasar por aquí, por el centro de nuestros claveles. Así. Ingresamos. Ahí está nuestro primer clavel. Vamos a seguir haciendo el siguiente. Y si desean, pueden ponerle más claveles o pueden dejarlo solamente ahí. Eso va a quedar a la decisión de ustedes. Pueden ponerle dos, tres. Va a quedar a su gusto. Ahí está. Retiramos nuestra aguja. Ahora, vamos a agarrar nuevamente nuestro color verde. Vamos nuevamente a agarrar nuestro color verde. Y vamos a ingresar aquí al último punto. Y nuevamente vamos a hacer el mismo paso de la hojita corazón. Aquí ingreso. Subo una, dos cadenas. Y hago dos puntos altos. Uno. Y dos. Dos puntos medios altos. Uno. Y dos. Un punto alto. Una cadena. Y regreso acá al inicio para formar un picor. Entonces aquí, en esta cadenita me voy a deslizar. Y nuevamente, dos puntos medios altos. Uno. Y dos. Ahora, dos puntos altos. Uno. Y dos. Una, dos cadenas. Y bajo acá al inicio. Y hago un punto deslizado. Vamos a cortar esta hebra. Jalamos en la parte de atrás y vamos a hacer perder en nuestro tejido. Ok, amiguitas. Aquí está nuestro trabajo terminado. Como lo pueden ver, ya aquí están nuestras hojitas corazón. Vean, quedó muy bonito. Así quedó nuestro adorno para el cabello con flores de claveles. Pueden hacerlo en el tamaño que ustedes desean. Aquí yo hice 80 cadenas. Acá hice solamente 60 cadenas. Eso va a depender de ustedes del tamaño que ustedes lo desean hacer. Del largo que lo desean hacer. Entonces, amiguitas, espero que les haya gustado. Y si es así, no olvides dejarme el dedito arriba. Compartir en tus grupos, con tus amistades. Y eso a mí me permite seguir creciendo. Y a la vez me motiva para seguir creando nuevo contenido. Amiguitas, espero que lo realicen. Espero que lo hagan. Y si están por primera vez en este canal, les invito a que se suscriban. Activen la campanita. Y así no se puedan perder ninguno de nuestros futuros videos tutoriales. Todo el tiempo subimos contenido de cositas que tú puedas hacer en poco tiempo. Y eso te permite seguir creciendo tu negocio. Este hermoso accesorio sale muy bien a la venta. Espero que lo realicen. Y me compartan. Dios nos bendiga grandemente. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.